Gracias, como recién lo presentábamos, protagonistas de esta rural son las máquinas agrícolas. Entonces nos vinimos al stand de la gente de Catpro, para que justamente nos muestren lo que tienen. No sé, Javi, vos cuánto sabes de maquinaria agrícola. Nada. Pero tenemos a Gerardo Gamba, que sabe un montón, y nos va a contar, por ejemplo, qué es esto que tenemos atrás nuestro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como verán, acá atrás está la máquina que hoy, hoy la máquina más grande que tiene New Holland. Es, como lo ven ahí, 8.90, es una máquina que tiene el récord mundial de hora de trilla y en capacidad, ¿no? Y estamos hablando de una máquina con un draper de 45, 45 pies, doble tracción, motor de 15... ¿Qué significa el draper de 45? 45 son los 45 pies, 45 pies de corte, más o menos aproximadamente 15 metros. 15 metros de ancho de labor, ¿no? Bueno, la máquina ya cuenta con toda la tecnología que hoy el mercado requiere, que piloto automático, telemetría, doble tracción, todos. Hoy tenemos la tecnología que requiere el mercado, bueno, acá en esta máquina lo tenemos al 100%, ¿no? Todas, digamos, obviamente que recién también charladamos fuera de cámara, que las exigencias, digamos, las innovaciones de la maquinaria agrícola se van sucediendo muy rápido también, digamos, y los productores la solicitan. Sí, hoy se requiere gran capacidad, gran tamaño, tecnología, y bueno, y el mercado requiere mucho eso hoy en día por las condiciones del clima y más de todo en las horas de cosecha, que se tiene que hacer lo más rápido posible, ¿no? En menos tiempo. ¿Cuánto cuesta una maquinaria de este tipo de cosechador así? Bueno, hoy esta máquina, estamos hablando que anda arriba de 700.000 dólares. ¿Y cómo son las formas que tienen los productores justamente para comprarle? Digamos, ¿a qué financiamiento pueden acudir? Mirá, directamente de la compañía, de New Holland, hay crédito hasta 5 años en tasa cero, en dólares. Después también financia Banco Galicia, Banco Nación, Bancor. Gracias a Dios la marca logró convenio con todos los bancos y bueno, hay crédito en dólar, en peso, de acuerdo a lo que el cliente necesite, hoy hay. Además, te vamos viendo en el campo, por ejemplo, ¿no? Esta imagen es del tractor, digamos, ¿qué quedó del tractor que uno reconoce en, no sé, en los campos, allá en los pequeños checareros? Estos son monstruos, Gerardo. Sí, sí, esto ya, hoy estamos hablando de tecnología de punta, ¿no? Y hoy da gana trabajar, como uno dice, sentarse en un tractor hoy y trabajar 12, 15, 20 horas, te bajás bien descansado, porque bueno, piloto automático, toda la tecnología vive y por haber, hoy los tractores los tienen, ¿no? Eso te quería preguntar, digamos, ¿qué diferencia hay entre trabajar con eso? Entonces, yo digo, el clásico tractor chiquitito que uno ve en un campo familiar o de pequeños checareros, a subirse a un New Holland, por ejemplo, ¿cómo es este? T-740. Sí, bueno, acá ya tenés tecnología como se ve de punta, piloto automático, caja automática, control de vuelta, control crucero, bueno, aire, calefacción, bueno, esto ya estamos hablando de... La tecnología, digamos, aplicada al servicio también del trabajador. Sí, sí, hoy ya comprar un tractor sin cabina, hablando de estos tamaños, creo que ya ninguna marca en el mercado lo tiene, ¿no? ¿Estos tractores están, por ejemplo, conectados también a internet? Sí, sí, esto... La marca New Holland tiene un sistema que se llama telemetría, que vos se lo incorporás a cualquier producto y vos directamente desde tu casa vos abrís la computadora, lo configuras en el teléfono y un ejemplo, vos tenés el empleado trabajando en el campo y vos de tu casa, si querés, le paras el tractor, con un solo enter le paras el tractor. Si vas monitoreando en vivo, vamos a cober el mosquito, monitoreando en vivo, digamos, lo que está haciendo el trabajador, digamos, en el campo. Sí, aparte de eso te cuenta lo que vos ves en el monitor del tractor, viendo las horas que va trabajando, lo que va trabajando, el consumo de hectárea, el consumo por hectárea y todo, vos lo ves directamente en la pantalla de tu teléfono o en la computadora en tu casa. Esto es, yo le digo, el computador mosquito, una fumigadora. Sí, sí, esta es una fumigadora, que bueno, New Holland, esta es la más chica, la presentó recién este año y bueno, ni hablar de la tecnología que tiene. Esta es la más chica, escucharon, ¿no? Vieron el tamaño que tiene y es la más chica. Sí, sí, esta es la más chica, tenemos 28 metros de labor, ¿no? Y lo beneficioso que tiene y la diferencia que tiene a las otras fumigadoras del mercado es que cuenta con suspensión hidráulica activa, que ninguna otra fumigadora del mercado lo tiene. Claro. Y pensaba en la persona, viste, que en las fumigaciones mucho se habla, obviamente, del cuidado que tiene que tener la persona que está aplicando, por ejemplo, un producto. En la cabina también hay, de alguna forma, cuenta con las medidas de seguridad, ¿cómo se protege el trabajador que está aplicando los productos aquí? Sí, sí, bueno, esta cabina es una cabina presurizada y tiene un sistema que se llama carbón activo, ¿qué sería el carbón activo? Que toda la cabina cuenta con un filtrado especialmente para los agroquímicos, ¿no? Sí, sí. ¿Y acá, este tipo de tractor, qué es? Este es como uno dice en el tractor de los de antes, ¿no? Pero bueno, este es un tractor rústico, rústico para un trabajo, cómo te puedo decir, sencillo. Acá solamente no tenés ni caja automática, ni mucha tecnología. Este es un tractor que por ahí se utiliza mucho en lo que es los tambos, más de todo se utiliza en lo que es las quintas. ¿Cómo me trepas acá? Pues me encantaría subirme, pero quiero saber... Del lado, del lado de derecha, mirá, acá subís y bueno, ahí tenés la comodidad, como lo ves, ¿no? Dale, me voy a subir al tractor, ustedes los despido, Pablo y Magui, pero yo me voy a quedar acá, a ver cómo me veo, ¿eh? Dale, Magui, excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Excelente, Magui. Espectacular. Ahí recorriendo el campo en el tractor. Muy bien, gracias a Gerardo de Cat Pro con todo el repertorio de cosas tan interesantes.